Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos uno de los días más aquí a mi canal. Estamos aquí de vuelta con Lara Croft en Tomb Raider. Y bueno gente, os comento el segundo episodio de este Let's Play. Primer episodio. Somos una arqueóloga, vamos en busca de la isla de Yamatai y decidimos ir al Triángulo del Demonio o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Vamos allí con el barco, el barco naufraga y acabamos en una isla perdiendo todos nuestros amigos y nuestra compañía. No sabemos dónde está y nos rapta un pavo tío que tenía pinta de ser de una secta o de una tribu de algo raro que estaba zumbado de la cabeza y que nos quería matar básicamente. Conseguimos escapar de la cueva en la que estábamos después de casi morir 30 veces pero conseguimos escapar y vamos en busca de nuestros amigos. Encontramos una cámara de vídeo y la mochila de Sam y tal. Pasamos la noche descansando con el calor de una hoguera. Y ahora pues estamos aquí que tenemos que ir en busca de comida porque si no vamos a morir... Vamos a morir por no comer nada. Por cierto, ¿veis la sangre que hay en la camiseta de Lara en la parte izquierda de abajo? De habernos clavado un hierro y habernos atravesado todo el costado. Y aquí seguimos tío, aquí seguimos sobreviviendo. Así que lo dicho gente, bienvenidos a este segundo capítulo de Let's Play Tomb Raider. Vamos allá que tenemos que buscar comida. Estamos en un bosque tío. Oh, un ciervo, un ciervo, un ciervo, ¿cómo? ¿Me puedo agachar? Me ha escuchado. A ver, está guay un ciervo, ¿sabes? Pero si no tengo armas ni tengo nada... Veo complicado el cazarlo. Joder. Vale, tiene un arco tío. ¿Puedo llegar de alguna forma? ¿Puedo usar ese arco? De alguna forma tengo que poder llegar tío. Vale, aquí están las flechas. Me he quedado con eso por ahora tío. Y aquí hay más flechas. Vale, ¿cómo llego al arco? ¿Puedo abrir esta puerta? No. ¿Y escalar? ¿De algún modo tengo que poder escalar? No puedo cazar con las manos. Debo buscar un arma. Saltala. Vale. Tengo que acercarme, ¿verdad? Cuidado, 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 vale. Ten cuidado. Ten cuidado de no caerte. Que ya estamos... Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Por lo menos tenemos el arco, tío. Por lo menos tenemos el arco. Arco improvisado, nueve herramientas. Veamos si esto se ha hecho. Veamos si esto todavía por lo más. Solo recuerda al entrenamiento de Rod. Puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes. Pero no te servirán de nada si no te concentras. La concentración es clave para usar cualquier arma. Vale. ¿Cuántas flechas tenemos, tío? Debo buscar algo de comer. Vale. No sé cuántas flechas tenemos. Pero bueno. El ciervo. ¿Dónde está el ciervo? No hay huellas ni nada, tío. Diría que por aquí. Pero vaya. Me lo estoy jugando un poco. Y aquí dentro... Porque no puedo entrar, ¿no? No. Vale. Por aquí esto... Vale, vale, vale. Ya pillo que no, ya pillo que no. Ya pillo que no, ya pillo que no. Joder. Vale. He visto un camino antes por arriba. Pero no sé. El ciervo no ha podido llegar arriba, ¿no? Allí hay otro camino, tío. Y más flechas. Voy a investigar. Vamos a pillar las flechas. Y voy a investigar. Claro. Es que ahora encontrar al ciervo en el bosque, ¿sabes? Fácil no va a ser. Y aquí hay más flechas, tío. Pero... Si no sé dónde está el ciervo... De poco me va. Una especie de contenedor. ¿Quién ha dejado esto? Vale. Hemos encontrado un tesoro, tío. Algo o algo. Vamos, Lara. Nos tiramos de aquí. Vale. Entonces, por aquí, tío. Es el otro camino que se me ocurre. Voy a ir por arriba, por si hay algo. Vale, sube. Me gustaría investigar esto de aquí, tío. Ahí hay algo. No. Anoche pasó otra vez. El soldado Kosuke estaba de guardia en la puerta. Nadie escuchó nada. Esta mañana ha aparecido su casco. Nada más. No hay ni rastro de él, ni sangre, ni casquillos de balas. Nada de nada. Dicen que igual han sido guerrilleros chinos. O incluso soldados americanos. Serán idiotas. No tienen ni idea de lo que está pasando aquí. Los soninos acechan. Sus espíritus inquietos y malvados habitan en los antiguos lugares de la isla. Nos observan. Nos esperan. Porque somos intrusos. Todos los naufragios, las ruinas. La isla entera es un cementerio. Tarde o temprano los soni vendrán a por nosotros. Los soni, tío. Del diario de un soldado, habla de los soni. Demonios del folclore japonés. ¿A qué se referiría en realidad? Se refiere a que todos los naufragios, todo lo que llega a esta isla, acaba muerto. Porque hay algo. No sé si puede ser demonios. No sé si va a ser... No sé lo que va a ser, tío. Pero hay algo en esta isla. Vale. La verdad es que estoy un poco perdido, tío. ¿Bajo o subo? Es que claro, al tener dos caminos... ¿Dónde puede estar el ciervo? Supongo que estará cerca del río. Porque subir no creo que haya subido, ¿no? Voy a echar un vistazo por arriba, pero... Vale, no hay nada. Vamos a pillar las flechas. Vale, voy lleno de flechas. Vale. Izquierda o derecha. No lo veo por allí, tío. Vamos a echar un vistazo por aquí. ¡Eh! Te pillé. ¿Dónde la arma? Puse R3 para acercar a alejar la vida. Vale, no sabía eso. De todos modos, le hemos dado, tío. Ha venido por aquí. Vale, te veo. Callo. ¿Tenemos comida, Laura? Lo siento, ciervo, pero... Cuando se trata de sobrevivir, tío... Lo siento. Necesito comida. No tenemos cuchillo, ¿verdad? No tenemos cuchillo, ¿verdad? Vale. Y la vuelta al campamento. No sale dos para examinar el entorno. Lara, no siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición. Si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas, siempre sabrás el camino de vuelta a casa. Vale. Eh... Lo que sí que me estoy dando cuenta es que hay otro ciervo. No estaréis enfadados, ¿no? No voy a matar más ciervo, tío. Ya tenemos carne de sobra. Pero espero que no me ataquen. Con un ciervo no sobra carne. Eso sí, espero que no me ataquen. A ver, voy a volver al campamento. Uh, un conejito, tío. Hola, conejito. No, voy a matar. Eh... Quiero volver al campamento, pero quiero echar un vistazo por aquí antes. Por si, no sé, hubiera algo, ¿sabes? Aparte de flechas. Que sí veo que hay en todos lados. ¿Ves? Aquí hay algo, tío. No lo sé. A ver, el problema... El problema es que como me meta... Muy bosque para adentro, tío. No sé si voy a ser capaz después de encontrar el camino de vuelta. Por ahí ni de coña. Vale, no. Parece que esto está ya cortado, ¿no? No me ataques, ¿eh? No creo que me ataquen, tío. Pero no sé. Vale, vamos a volver, tío. Bueno... ¿En serio he estado media hora percibiendo un ciervo para que aquí haya 100? Vale. Vale, echar la caseta de antes. Regresa al campamento con la carne. Voy, voy, voy. ¡Ah, ah, ah, ah! Por cierto, por cierto, por cierto. Por cierto, que no me acordaba. Nos han dado un punto de experiencia. ¿Vale? ¿Esto qué es, tío? Lo que hemos encontrado, ¿no? Documento, tesoro y el campamento, que es donde tenemos que ir. Que sería ya, pues, seguir este acantilado de aquí. Vale. Nos han dado un punto de experiencia. ¿Dónde están los puntos? Habilidades. No. Esos son herramientas. Tenemos el arco. No tenemos mejoras. Por ahora. Vale. Tenemos un punto de experiencia. Podemos pillar una habilidad, creo, ¿no? Tenemos. Superviviente. Instinto. Superviviente. Recuperación. Coleccionista. ¿Vale? Cazadora. Disparo certero. Capacidad de carga. Levantamiento de peso. Y luchadora. Tolerancia al dolor. Vale. Supongo que podemos pillar una. Es que me está tapando la cámara, eh, la parte de derecha, la parte superior derecha de la pantalla. Pero tenemos un punto. A ver. Voy a verme las habilidades, tío, y ahora veo cuál pillo. Nada, gente. Estoy aquí cinco minutos viendo todas las habilidades y leyéndomelas todas para darme cuenta de que no puedo pillar ninguna. Así que nada, tío. Pasando. Eh, vale. Vamos a... ¿Dónde tenemos que ir? Por el acantilador. Vale. Eh... Vamos de vuelta a nuestro pequeño campamento, tío. Y cocinamos la carne, ¿no? Supongo que nos la comemos, tío. Vale. Ahí veo la goera. Vale. Campamento. Habilidades. Gana puntos de habilidad en el menú. Habilidades para mejorar tus aptitudes. Instinto animal. Observa bien el entorno para ver animales y alimentos difíciles de encontrar. Eh... Pulsar E2 para activar el instinto de supervivencia y hacer que brillen los animales y la comida. Nueva habilidad dominada. Vale. Entonces, los puntos de habilidad, tío. Si nos las dan solo. Requiere un punto de habilidad. Y no lo tengo. Ah, o supongo que ese punto de habilidad lo hemos gastado en este porque es el primero, ¿sabes? Instinto animal. Una mejora completada. Pero mejor. Vale. Supongo que nos lo hemos gastado en ese porque como es el primero, tío. Y los demás los tendremos que ir desbloqueando, claro. Es que hemos... Hemos... Hemos entrenado eso. El instinto animal, no los demás, claro. Eh... Campamento. Cresta reguardada. Coordinada del lugar. Categorías. Vale. Vale, 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 vale. La isla dentro del triángulo del dragón. ¡Rod! ¡Lara! ¡Estás vivo! Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa. Luego me desmayé y desperté en una cueva. Había un tipo loco, Rod. Y un cadáver. Oh, Dios. ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible. Todo esto es culpa mía. Es culpa mía. Lara, escúchame. Antes de abandonar el Endurance, se pillé un SOS. Espero que alguien lo reciba. He hablado con el resto. Yo también lo espero, tío. Vamos a reunirnos en mi posición. Vale, tu posición. Por favor, ven a por mí. Tengo que quedarme aquí. Puedes hacerlo, Lara. ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave gira no pararse. Seguir adelante. Busca la manera de subir la montaña por las ruinas. Deja encendida la radio. Vale. Vale, Lara. Te voy a explicar lo que vamos a hacer. Comemos. Conjunto empezado, vale. Supongo que ya habrás comido entonces, ¿no? Vale, pues... Vamos hacia allá, tío. Tenemos que escalar en la montaña. No sé muy bien cómo lo vamos a hacer, tío. Pero tenemos que escalar en la montaña. Vale. ¿Os acordáis de esa puerta que estaba intentando abrir, tío? Hace diez minutos. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Hay música. Esto no es buena idea, Lara. ¿Qué quieres que te diga? Esto no es buena idea. A lo mejor puedo ir por aquí. Vamos allá. A saber que nos vamos a encontrar aquí abajo, tío. A saber. Son marcas, tío. Como pinturas rupestre. Vale. Vale. Con cuidado, Lara. Más pinturas, tío. Y que lo digas. Vale. Aquí hay... Una caja, tío. Máscara tradicional, ¿no? De un demonio que representa a una mujer enfurecida. Hay restos de pintura blanca por dentro. La persona que usó esta máscara era noble. Vale. Ahí la dejo, tío. ¿Qué hay aquí? ¿Qué has hecho, Lara? Vale. Tengo que ir hacia allí. ¡Oh! Hay... Hay carne, tío. ¿Cómo abro la puerta? Es mi pregunta. ¿Qué cojones? Necesito algo para forzar esto y abrirlo. Vale. Necesitamos una herramienta. Tiene que estar por aquí, tío. Nadie sale, tío. O nadie escapa. ¡Ey! No os había visto yo, hombre. Cuidado. Vale. Pasamos. No. Porque no queda más remedio, tío. Picos Nueva herramienta obtenida Y aquí está la música, tío Tienen un puto CD puesto, ¿sabes? No quiero forzar esta puerta, tío Quiero forzar esta Vale, 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 vale Lo tenemos Me da a mí que ese pico nos va a salvar la vida más de una vez Vale, vamos por aquí, Lara Vale Supongo que tendremos que escalar, tío Vale, aquí hay unas escaleras Espero que no haya nadie arriba, tío Vale, por ahora parece tranquilo esto, tío Me han te impulsado para... Vale, 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 vale Estáis aquí, tío, Rod, Sam Hay fuego, tío Si vosotros Joder Bien, tío No me cae bien este, tío Matilla Mira, soy profesor Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje ¿Y de dónde viene tú, tío? Tío, estás agotada Siéntate Sí Sam me estaba hablando de la reina del sol Sí, Himiko ¿Puedes contarme más? Siento curiosidad Bueno, aunque no lo creas Se puede decir que hace dos mil años La reina Himiko controlaba todo Japón Le encanta contar esta historia La reina Himiko era hermosa Tantojo la salida del sol Y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas Hasta allende los males No deberías confiarte mucho en el power Sam Matías ¿Dónde coño es Sam, tío? Joder No No Sam No No Lobo, tío Hay puto al lobo, tío No lo veo, tío No lo veo, no lo veo Joder, no lo veo, tío A tu puta casa, tío He, he, he Lo he visto, tío Lo he visto moverse, tío Lo he visto moverse, tío Vale Venga, venga Joder Putos lobos, tío Ayúdame, no lo he visto moverse, tío No lo veo 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 Yo no lo veo Yo no lo veo Yo voy con ella No, no, voy yo ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré Ir con Rob Vamos a buscar a Sam y al tal Matías Matías, ese tío no me da buena opina No pasa bien No pasa bien ni por la mitad de lo que está pasando Lara, tío Te lo digo yo Siéntate aquí Veré Que hay más adelante Vale No era ni idea dejarme sola de nuevo Gran idea No te pares Reúnete con Widman Vale Vamos a dejar aquí el episodio de hoy, tío Justo después de este encontronazo Con nuestros amigos y compañeros Que nos hemos vuelto a separar, tío Unos van a buscar a Sam y a Matías Y nosotros vamos a buscar a Rod, creo Y nada, gente Si os ha gustado el episodio Pues me encantaría que lo compartierais Y le dierais like En comentarios Me dejáis lo que queráis Y bueno, gente Después de todo lo que hemos pasado Por fin hemos encontrado al menos a nuestros compañeros Lo dicho Suscribiros si no lo estáis Y os espero en el siguiente episodio de Tomb Raider Que ya será el episodio número 3 Un saludo Cuidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!